Artes marciales, atletismo y natación adaptadas son las modalidades que se practicarán los días 2 y 3 de junio en Jerez, en el primer torneo para deportistas con diversidad funcional, bajo el título Torneo Sin Límites. Lo organizan Copa Tafanas y el Club Ampey, con el apoyo de la Diputación. Es un campeonato a nivel provincial, que se espera un gran número de participantes, que va a dinamizar la provincia en ese sentido y que, por tanto, esperemos que consiga el fin que busca, que es integrar a las personas con capacidades diferentes, dinamizar la zona y poner en valor lo que pretendemos conseguir todos, desde el Gobierno de la Diputación a Fanas y el Club Ampey. Más de 100 deportistas adaptados se esperan para esta cita, que comienza el viernes con el atletismo en el Estadio de Chapín y continúa el sábado 3 con la natación en la piscina municipal José Laguillo y en el Alcázar con las artes marciales.